Ojalá noticias. Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 8.50% anual. Quiero que sepas, periodista Frank Pacheco identifica parálisis en la organización social, impide tomar acciones en la lucha por el porvenir. Pueblo se mantiene en la calma del desesperado hasta que suene la primera galleta. 23 artículos de la canasta familiar explican el 51.5% de la inflación de 7.8% a diciembre de 2022, señala destacada economista Mercedes Carrasco. PLD exige al gobierno apoyar a productores de aguacate del país. Caída de los precios ha sido de un 50% o más. Organización gremial de profesores más grande de Reino Unido, el Sindicato Nacional de Educación desarrolla huelga. Más de 300.000 profesores respaldan protesta. Prevalecen en el mundo desafíos destructores, comenta intelectual estadounidense Noam Chomsky. Analiza aspectos de la guerra de Ucrania. Bióloga Ángela Guerrero denuncia ecocidio y genocidio en Brasil contra Yanomami, uno de los pueblos indígenas más grandes de América del Sur. Las aves cambian su canto en la ciudad. Varias especies de aves que habitan en zonas urbanas han modificado su canto como respuesta a la bulla que generamos los humanos, indica ornitólogo de la Universidad de Costa Rica. Experte en innovación tecnológica Rocío Díaz destaca primer Unpack del año de Samsung, evento en que la compañía da a conocer sus nuevos Galaxy. Vuelve a ser presencial. Aún hay tiempo para inscribirse en el Festival Literario Sur. Ateneo Coeño extiende la inscripción hasta el 7 de febrero.